Olvídame, olvídame, ya no quiero llorar Olvídame, olvídame, ya no quiero llorar Tuve un amor sin defectos Era perfecto, era amor de verdad Siempre de acuerdo, nada por arreglar No quería perder, quería guardarlo por siempre Quería que fuera mi amor sin final Y mientras tanto me olvidaba de amar Harta de esperarme, te vas Llorar duele más Cuando sé que fui yo, el que nunca entendió Llorar duele más Ya que sé que soy la razón de lo que nos pasó Por no ver que tú eras más real que un amor Y querer que sintieras lo que nunca existió Tuve un amor imperfecto Con sus defectos de amor de verdad Y yo y mi miedo lo dejamos pasar Ahora que no entiendo, te vas Llorar duele más Cuando sé que fui yo, el que nunca entendió Llorar duele más Ya que sé que soy la razón de lo que nos pasó Y ahora sé que soy la razón de lo que nos pasó Y ahora sé que te amé Me doy cuenta y ya no te tendré Pues ya te vas Llorar duele más Llorar duele más Llorar duele más Cuando sé que fui yo, el que nunca entendió Llorar duele más Ya que sé que soy la razón de lo que nos pasó Y el dolor tendré que soportar por cuánto tiempo más ¿Por qué te alejas hoy que me dejas? Llorar duele más Mi amor Mi amor Mi amor Olvídame 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 Olvídame